Vamos a tratar un tema súper interesante que lo habíamos mencionado hace rato. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida, es un gusto tenerte aquí, mi querida Pauli. También para tratar un tema, siempre dicen que la mujer ocupa el maquillaje por vanidad y para verse bien, y por supuesto puede subir un poco el autoestima, pero el maquillaje también se ocupa en otros casos que puede cambiar el estilo de vida de muchísimas personas, hombres y mujeres, y en este caso vamos a hablar de eso. Carlita, cuéntanos, ¿cuánto puede influir el maquillaje en una persona que tal vez tenga un problema de acné, de vitíligo, cicatrices, y le pueda ayudar a ya no ver esto en su rostro o en su cuerpo? Cari, ¿cómo estás? Qué gusto, Pauli, de verdad, qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Creo que el tema es bastante interesante porque debemos tomar en cuenta algo que para mí es fundamental, y es como te ves, te sientes. Como tú te ves, te sientes. Y si tú te ves bien, obviamente te vas a sentir bien. Esto es súper importante porque tú mencionaste algo, y es que muchas personas utilizan el maquillaje para poder camuflar aquellas cosas que no te gustan. Yo tengo vitíligo y amo mi vitíligo, me encanta verme con vitíligo porque creo que he aceptado esta enfermedad en mí, y porque creo que esto ni me suma ni me resta, simplemente es algo distinto. Pero cuando empiezas el trabajo interno, cuando empiezas a aceptar lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que depende de ti, lo demás lo exteriorizas. Y ya el maquillaje, así como la ropa, así como los zapatos, así como una cartera, se vuelve un accesorio. Pero si tú no te sientes bien internamente, puedes ponerte todo el maquillaje del mundo, que no vas a poder proyectar esa seguridad que solamente la puedes transmitir sintiéndote a gusto. Definitivamente, y estamos totalmente de acuerdo. Mi querida Pauli, tú que estás en este mundo de la moda, del glamour, y que se diría que es muy superficial, ¿qué tanto crees que puede influir el maquillaje en ayudar a una persona que tal vez no se sienta cómoda con algo que no le guste y que puede cubrirlo? Tenemos que ser honestos con algo, y es que lastimosamente todavía vivimos en una sociedad muy juzgadora. Nosotros todavía cuando vamos por la calle y vemos a una persona que se ve distinto, hacemos esto, y quedamos viendo y regresas a ver. Entonces, eso como sociedad es algo que todavía nosotros debemos empezar a cambiar. Porque si tú ves a una persona, a una mujer o a un hombre que tiene tal vez una cicatriz en la cara, o tal vez no tiene cabello, o está pasando por una terapia de cáncer y no tiene cabello, no tiene cejas, automáticamente la gente le queda viendo como si fuera una persona extraña. Y yo pienso que como sociedad y como seres humanos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiar eso. Porque obviamente todas las personas somos exactamente iguales. ¿Qué pasa con el maquillaje? El maquillaje te sirve en cierta manera a muchas mujeres que justamente no tienen como su autoestima a ponerse una careta. Porque el maquillaje muchas veces se dice que es eso. Que tú cuando tú no te sientes, no te quieres y no estás en paz contigo mismo, el maquillaje sirve para justamente ver que seas una persona que no eres, convertirte en alguien que no eres. Pero en estos casos que realmente tienes, por ejemplo, alguna enfermedad, una cicatriz o una marca, y tú quieres verte o disimularlo de alguna forma, por así decirlo, por justamente esto, por la sociedad tan juzgadora, yo estoy totalmente de acuerdo porque yo sí siento que si, por ejemplo, tú por un accidente o alguna enfermedad, tú tienes una cicatriz en el rostro. Y si te pones, te cubres con una base y realmente eso es un poco más imperceptible y eso te da un poco más de seguridad. Aparte de lo que dice Carlita, que estoy totalmente de acuerdo, que uno tiene que aceptar, aunque a veces puede ser muy duro y difícil, pero ya eso te va a hacer tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo te va a incluir, lastimosamente, y qué pena decirlo así, en la sociedad. Porque si es que tú no te ves, digamos así, como la sociedad cree o debes tú verte por estos estereotipos que tenemos que están completamente mal enfocados, pues te rechazan. Pero yo creo que es importante también tomar en cuenta algo, y es que nosotros debemos entender que nada de lo externo está sobre nuestro control. Por supuesto, por supuesto. Y cuando nosotros entendemos que sí es cierto, lamentablemente aún la sociedad no tiene claro que deja de juzgar y demás, debes entender que esto solamente depende de ti. Eso que dice el resto no está en tus manos, eso que piensa el resto no está en tus manos. Lo único que está en tus manos es tener ese poder de aceptarte tal cual eres, con acné, con manchas, con imperfecciones, así somos. Eso nos hace distintos. Nosotras las mujeres debemos comprender que somos únicas y diferentes. Y eso logra que tú transmitas esa seguridad que solamente un rímel, el cabello lacio, qué sé yo, un blush o un lápiz labial, te pueden hacer sentir como la reina de donde estés. Y sin satanizar para nada el maquillaje. Porque todas las mujeres nos encanta maquillarnos y nos encanta vernos bien. Y eso está perfecto. Muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias, Pauli. Y es un tema para que tenga una segunda edición, por favor, porque está buenísimo, pero obviamente por el tiempo no podemos.